Bueno gente, hoy estamos en un nuevo video de Orso Hoy estamos acá en un parkour que se supone que yo iba a jugar con Zoot Pero solo se ha unido uno y invitaba más Zoot Bueno, no importa, vamos a jugarlo Mientras tanto, hoy estamos acá con esta Jeep Una Jeep versión Pro Aquí está mi amigo Rafaelo RGT Que es un saludo para ti Que está con la BMW X5 Con unas ventanas azules que, bueno Que no le quedan también el color gris, pero no importa No importa Vamos a ver Antes había empezado a grabar algo Pero mejor decidí eliminar el video Porque está muy feo Porque este Me quedé como en silencio un montón de minutos Aparte este El solo se atoró y se cayó Y yo también me estaba cayendo Entonces preferí borrarlo En serio Ella se atoró En serio, XD Ella se atoró Es que por ella aparecía quien sabe dónde Pero se está Se salió Bueno, es que también me ha dicho que su internet es muy malo Entonces sí se le sale a veces Entonces vamos a ver nosotros El parkour Ay, 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 qué feo Ay, no Qué feo Estoy haciendo yo Espero que sea una mazut Sí Espero que sea una mazut Porque solo uno No puede ser Más el que se va a Que se va a Pasarse viendo cada rato Porque su internet es una basura Y él mismo lo ha dicho No es que yo lo quisiera Por decir Él mismo lo ha dicho Entonces vamos nada más Vamos a seguir nosotros El parkour Ay, ay, ay Vamos No, no, no Ya Ya No Vamos Bien Bien, bien, bien Bien Esto ya no es muy rápido Pero es que porque Tengo un poquito más de habilidad En los parkour Tampoco crean Aquí que seguir super Pero en los parkour Soy también A veces mal O sea Ay, qué bonito Empezó a llover Empezó a llover Gente, qué bonito Este parkour Este Está bastante difícil El parkour Bastante difícil El parkour Esta, eh Que las zonas Son muy Pequeñitas No, faltan bastante Parkour Ah, no Se fue a traer Otra camioneta Pero es que Por lo menos Traes una más pequeña No te traigas Una más grande Incluso cada vez Pero bueno Detraba la greco Me trae la wey 6x6 Y después Se trajo la MW Y no le funciona Y ahora se trae esta Esta camioneta negra Y tampoco le va a funcionar Oye Que no se trae De aquí Como yo Ay, 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 ay Porque como ya estoy viendo Que me estoy pasando Todo el parkour Este y solo llevamos 3 minutos de vida Pues yo no se Si se va a hacer Bastante largo O no Incluso si les va a dar Tiempo a los subs Uy Casi ahí Casi ahí no llego Eh Casi ahí no llego De hecho Casi no llego Ay, 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 no me lo puedo creer No me lo puedo creer Vieron como me caí ahí Quería ser según yo Quería ser como el hombre araña Y yendo por las paredes Por la pared del contenedor Pero no No soy el hombre araña Mucho menos La jefa araña Para que haga eso Entonces vamos a seguir nosotros Normalmente Por este parkour Ay, 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 ay Me caigo Me caigo, me caigo ¿Dónde estás? Ah, vale Ya Le avanzo un poquito más Porque ya por fin Se trae un carro más pequeño La cual es la Weddy De la Weddy 4x4 Que es un carro Muy bueno para los parkour Se lo recomiendo La Weddy 4x4 Igual que esta también Esta por la suspensión Y la Weddy Digamos por la velocidad Y por la capacidad de ROV Pero esta también Es muy buena Por la suspensión Ay Esto también es muy buena Por la suspensión Por ejemplo Las camionetas Que se están atrayendo No eran muy buenas Porque como son tan grandes Y este parkour Es muy estrecho Digamos Y son más camionetas deportivas Vamos a subir con cuidado Esta La Weddy ¿Qué otra más Le podría recomendar En un parkour La Cherock O la Brango Son digamos Las mejores camionetas Para los parkours Ya para un parkour Estrecho Yo les recomiendo Esto Osea Porque esta es la mejor Para un parkour Que sea así Muy estrecho Porque era más pequeñita Y es muy buena Como está la miendo Me estoy pasando Todo el parkour Con esta camioneta Y sin problemas Esto es Algunas veces Que tenía que aparecer Ay Vieron lo que les dije Sobre la desviate Vieron Ay No me quedo La denuncia Lo malo es estarse cayendo Dime que llegas Porfa No me lo puedo creer Vamos a tener que tomar Un poquito más de impulso Gente Porque no puedo creer Que aquí ya me vaya a tener Que quedar en el video Porque No me lo puedo creer Ay no Ay no 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 quiero El anuncio No quiero El anuncio No No Acerera 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 Porfavor Pasa esto ya Pásalo No me creo No me creo Dejen Reintentar parkour Y ya volvemos Bueno gente Ya volvimos A la parte Donde vieron Que me había caído Nervio Esperemos ya pasar Ya Osea Por fin Es que esta parte Esta muy divide Porque si no Lo hago seguido Ahí están Ahí está No me creo Bueno que tengo Varios intentos Vamos a intentar Hacerlo una vez más Ay valió No no Yo también No estoy haciendo Más No sé si con esto Se puede pasar Con el equipo No sé Que le acaba de pasar A mi amigo Un face seguro Algo así Vamos No me lo puedo No creo Osea No me lo creo Más impulso Más impulso Ayer 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 Un poco más impulso Más impulso Bien 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 No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto no me puede estar pasando Yo no sé Si ya traeme La wake O no Dejarlo aquí Osea La primer parte El parkour No gente Ya vuelvo Bueno bueno Ay no Perdón Pero se me está diciendo Salud Bueno Ya gente Ya regresamos Este Perdón Por eso Ya regresamos A la parte Donde estamos Que no podía pasar Con la gym Porque es imposible Pasarle con la gym No 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 tiene la suficiente Osea Como para llegar De un lado a otro Donde ella me trae La calle En que esta si Obviamente a llegar Porque tiene mucha velocidad De hecho Ahí está De hecho Sobrado Llega Ahora vamos a intentar Pasarle con esta camioneta Me hubiera traído mejor La Wendy Que eso Que es este Bastante alta Tiene muy buena suspensión Y es rápida Pero preferí traerme esta Para asegurar Porque con la Wendy Tampoco No tenía tanta esperanza De llegar Pero además Eso es Como salud O digamos Ay perdón Eso es De verdad Perdón Que me equivoqué Pensé Que estaba Haciendo No Ya 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 Pasemos Esto De verdad Ya Que no sé Que me está Pasando Que no puedo Pasar Es un simple salto Y es lo que más Me está costando Ay 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 Sube Sube La rueda Sube Por lo menos Una de estas ruedas Y ya Sube Vamos Creo que si ya sube Me voy a caer Es que yo ya sabía Es que yo ya sabía Es que yo ya sabía Yo ya sabía Que me iba a caer Al final Vamos ya Por fin Es que era tan fácil Como solo hacer eso Y ya no sé Para qué me complica Tanto Y por si todavía Está lloviendo Y con Relámpagos Si subiera el volumen Del juego Se escucharía Hecho muy épico Pero no lo voy a subir Porque quiero que se escuche Mi voz Por eso Entonces vamos a Darle Que pena que solo Se haya unido Este son nada más Pero igual Un saludo para él Aunque esté súper atrás Porque literalmente No sé qué le pasa Con los parkour Se le está costando Un montón Creo que es por eso Que no se lo pasa Pero bueno Ya que Ya que Ay Ay Ya después Después de este video Me pondré a grabar Un video De O sea No sé cuánto tiempo Como de 30 minutos O sea Pero en cámara rápida De yo Consiguiendo dinero Para el pedazo O sea Eso va a ser Porque ya estoy muy cerca Ya tengo casi un millón O sea Ya solo me faltaría Otro millón Y ya Otro millón 300 mil Y lo que me falte Y con eso Que me voy a pegar Como Media hora Pero no voy a comentar Nada Para que vayan sabiendo No voy a comentar Nada Lo único que voy a hacer Es Es voy a poner Un cámara rápida Y ya Y va a ser de yo Con el ártica En el Mapa En el mapa 7 Si en el mapa Siete O sea Este Consiguiendo un montón De dinero O sea Por esos 30 minutos Espero que consiga bastante Y al final Veremos los resultados De cuánto dinero Será De momento Vamos a pasar Nuestro parkour Que por cierto Vean Está bastante difícil O sea Después de Les dejaré el nombre Dejaré el nombre Del parkour O sea Ya cuando lo vea En la descripción Imagino En la descripción Del video Les dejaré El nombre Del parkour Para que Lo vayan Y lo busquen En el Buscador Y lo descarguen O sea Porque si Está bastante Bueno O sea Está Con buenas Dificultades Tiene muy Buenas Dificultades O sea Y se salió Mi amigo No sé Si Ay ay Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Llegamos Diez minutos Y Ay 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 Que me salvo La propia rampa Me salvo La propia rampa Es que de eso Les digo Esta camioneta Es muy rápida De hecho Es que Creo que es más rápida Que la BMW Ojo Pero la versión Esta La versión La versión Pro de esta camioneta Porque la versión No creo que le gana La BMW Esta sí Creo que Si es más rápida Ok Aún no se ha terminado Porque vean Esto es más fácil Pasarlo así 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 Ya Ay 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 Uy Esto está difícil Esto es difícil Y ya me voy a quedar A tu arajo Por tonto Ay Pásalo 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 Ya 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 pase Ya pase Ya pase Vamos Voy aquí Ay Me voy a caer Me voy a caer Bueno no Ah Esto Esto me Esto Esto casi en todos los parkours Que juego de GTA V Este lo hago O sea En GTA V es más fácil Para en GTA V esto es más fácil Pero aquí en Orso Es mucho más difícil Porque vean Bueno Aunque me lo pase fácil O sea Como se nota que tengo práctica Para ir a los parkours Y esto es fácil O sea Deben irse por aquí arriba Es quedar aquí Ay 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 Era más fácil Ya creo aquí Ay aquí Ahora aquí Le damos Para acá Aquí estamos Y ahora aquí Le tenemos que ir Para el otro lado Esperense Que no Que no Quiere No Yo creo que Ya se salió El sub O sea Creo que me voy a quedar Yo solito Que triste Por lo menos Esto es casi La mitad del video Digamos Si es que El video dura 20 minutos Y no dura 30 minutos Espero que no Porque este parkour No creo que esté tan largo Tampoco Porque ya parece que sí Vamos Vamos Ya 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 Aquí estamos Vamos Rápido Yo creo que si Esta camioneta Fue lo mejor Que ya me pueda Traer Para hacer un parkour O sea Esta camioneta Fue lo mejor Por lo menos En este parkour Casi vale de lo mejor O sea Pero es que de lo mejor Porque vean Como me estoy pasando El parkour O sea Bueno Cuanto falta Aún de parkour En serio Falta un montón Aún No Esto Este video Va a quedar De 20 minutos Al menos Otro que Menos Ah no No Ahí vean Ahí ya casi Que está al final No Falta demasiado Vean No No Este video Va a quedar Larguísimo Vean Uno Que falta O sea Lo bueno Que me traje Esta camioneta Si no Con la jeep Ahí tardo La vida entera Completando el parkour Que bueno Que me traje esta Que es más rápida Eh Ya mi equipo Hacer una especie De trampa Vamos a intentar Hacerla Al menos A intentar A intentar Ahí No No Mal 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 Que estoy haciendo Mal Lo hice mal Ahí Aquí 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 Me tiro Ahí Ahí He intentado Ya voy a hacer Gente Y no puedo O sea No No puedo No puedo Está muy difícil Hacer la trampa O sea Mejor lo dejo así Y ya lo hago Olegal O sea Porque ya veo Que está muy difícil Hacer la trampa Ok Vamos a hacer Olegal Y entonces Que esa hora Fue ahorrarme Tiempo Pero ya veo Que no Ay No me lo puedo creer Me estoy hartando Con los anuncios No quiero que salgan Anuncios Y ya me estoy hartando Con ellos Más no puedo Ofrecer Cada vez Cuando van a salir A veces salen Y a veces no Eso es lo que no me gusta De estar fallando Un par Por tantas veces Más cuando estoy Grabando O sea Cuando no estoy grabando No me molesta Porque me pueden salir Los anuncios Que quiera Pero cuando estoy grabando No me gusta Porque no quiero Que salga publicidad De nada Entonces ya Vamos a Seguir Nada más El parkour En esta calle Que está bonita O sea Está bonita Está bonita Bueno Aquí hay que subir Bastante alto Vamos Vamos Sube ya Ay Me caí Ay No puede ser Vean Esto también Es lo que afecta De los anuncios Que a veces De lajean En el juego Y Te hacen Que Ay Que así Vamos En falta De magia Parkour O sea En falta Un montón No tengo esperanza De completarlo Ya En ese momento Gente A ver Que dicen Ya Ya volvi Gente Vamos a Seguir Con nuestro Parkour Es No 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 Es No es Extremo Tampoco Tanto O sea Tampoco Está Tan Difícil Así Exageración Pero Pero Así Que Está Bastante Largo Eso Sí Bueno Aquí Estaba Aquí Estaba Por un Momento En 64 71 Un saludo Un saludo Si Si Se Intentó Meter A Parkour Seguro Fue Así Eso Era Lo Que Está Revisando Por cierto Que Se Le Un Parcours Pero Por lo Menos Un Saludito Para Ti No Saludito Para Ti Yo No Se Uy Uyuyuyuy Eso Fue Peligroso Ese Salto Fue Peligroso Pero Me Hice Una Trampa Igualmente Ahí Me Voy a Caer No Que Falta Parkour Aún Falta Un Montón Y Se Está Volviendo Cada vez Más Difícil De Lo Que Yo Creía Se Está Volviendo Cada vez Más Difícil Ahí Me Voy a Caer Vale Aquí Hay que Volar Para Acá Ya Ya Vamos No 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 Te No Te Uy Casi Me Caigo Casi Me Caigo Vamos Quita Todo Esto Cuidado Vean Aquí Está Noob De Nuevo Eso Les Dije Intento Echar Parkour Reguro Pero Aquí Está Un Saludo Para Ti Noob 74 71 Saludo Para Ti Ya Vamos A intentar Completar Este Parkour Uy 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 Vieron Una Trampa Que Me Hice Ahí No Pero No Me Va Ser De Esta Trampa Ya Ya Se Le Ya Se Ya No Se Le O Joguea Que Igual Ya Le Mande Un Saludito No Importa Osea No Creo Que Lo Espera Que Complete El Parkour Pero Bueno Es Que La Idea Era Esa Pero No Al Final No Porque No Vinieron Nadie Osea Voy A decir Que Solo Con Dos Sus Nada Más Estuve No Solo Sus Porque Los Demas No Entraron Porque Uno Estaba Ocupado Que Era Josue No 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 Entraron O No Oyeran El Mensaje Pero Bueno Sigamos Nada Más Sigamos Ya Dejemos Eso Y Vamos A Compreter El Parkour Está Bastante Difícil Incluso Tuve que Intentar Varias Veces Porque Como Vieron En Los Fakes Que Me Pasaba Con La Jeep Osea Entonces Tenia Que Intentar Desde El Principio Incluso Pero Ya Que Vamos A Seguir Por Aca No Puedo Creer Porque Se Me Cae Ay Cuidado 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 Y Se Salió Pero Bueno Por Cierto Está Nevando Gente Está Nevando Vean Está Nevando Ya Me Encanta Esto Que Hayan Puesto El Clima Ay Pero No Te Ator Es No Ator No Ator Es Volvimos Gente Volvimos Volvimos Ahí Ahí Estoy Cayendo Mucho Estoy Cayendo Demasiado Ya Espero No Caerme Más Porque No Quiero Alargar Esto Tanto Ay No Me Puedo Creer No Puedo Creer No No Te Caigas De Nuevo Ya Voy A Dejar De Hacer Tonto En Esa Zona Porque Ya Debo Que Si No Me Voy A Estar Cayendo Por Fin Ya La Pasé Vean Aquí Esta Esta Bajada Que Esta Difícil Y Esta Difícil Esta Difícil Si Si Esta Muy Difícil Esta Muy Difícil Bajadita Vean Ahí Esta Lo Del Comienzo Pero Ya Puedo Bajar Tranquilo Tranquilo Con Calma Con Calma Con Calma Con Calma Vean Aquí Cayo Uno De Estos Barriles Que Tire Alla Arriba Osea De Alla Arriba Vieron Lo Que Había Tirado Pues Aquí Cayo Que Que Admin El Barril Admin XD El Barril Es Oye Y Vamos No Ay Que Amigo Ya No Se Pa Que Te Traes El Chaman Ya No Se Pa Que Te Traes El Chaman Está Muy Grande Para Los Parcurses El Chaman Es Para Los Parcurses Verdad Extremos Pero Que No Sean Estrechos Yo No Se Te Lo Traes Venga Ahí Ya Se Cayo Ahí Ya Se Cayo Nos Se Lo Vamos Se Por Acá Vamos Vamos Que Ya Van A Ir 20 Minutos Al Vivo Y Todavía No Lo Completo Es Que Es Increíble Lo Largo Que Es Esto Muy Que Largo Que Es Este Parkour De Verdad Oye Y Sale Ahí No Me Puedo Creer Me Da Rabia Cuando Me Caigo Me Da Rabia Porque Me Estoy Cayendo Cada Rato Vamos Aye 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 Ahí Se Está Cayendo Ahí Se Está Cayendo Aquí 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 Una Trampa No No Aquí Sí Se Podía Hacer Trampa Pero No Aquí Aquí Sí Aquí Sí Sí Bueno Aunque Tenga Que Ir Marcha Atrás No Me Importa Aunque Tenga Que Ir Marcha Atrás Igual Ya Hice La Trampa O Ya Me Vamos A ver Sobre Venir Aquí Marcha Atrás Aquí Aquí Estamos Aquí Estamos Vamos 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 Ay 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 No Porque Aquí Me voy A intentar Dar la vuelta Bien Ya Va 20 Minutos Y No Me Completo Este Parkour Ay 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 Creo Que Ya Me Voy A Completar Sí Aquí Está Aquí Está El Final Gente Ya No 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 Que Intensidad De Intensidad De Parkour Eh Que Intensidad De Parkour Vean Aquí Ya Está Al Final Sí Por Fin Bueno Tengo Que Venir Por Acá Aquí Está El Pana El Pana Aquí Está El Panita Hola Pana Hola Pana No Puedo Poner Emojis En Estas Partidas Pero Bueno Sigamos Sigamos Nosotros Con Nuestro Parkour No Puedo Atravesar Esta Casa Ay No No Porque Gira Cerrado No Quiero Gira Cerrado No Quiero Por Lo Menos Ya Salió En Cámara Ya Salió En Cámara Hay Que Salió Puedes Subir Ni Puedes Subir Ni Puedes Subir Pero Ya Terminé De Grabar Gente Por Fin Completamos Este Parkour Voy A tomar Una Foto Aquí Voy A tomar Una Foto Aquí Aquí Entonces Esto Sería Todo Para El Día De Hoy Gente Un Saludito Y Adiós